Perdón si no supe decir Que no eras todo para mí Perdón por el dolor Perdón cada lámina Yo sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas perdón Ven, si no supe amarte amor Fue el mío en el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás no sale el sol Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel Amándote Quédate conmigo Quédate conmigo No te vayas perdón Amén Si no supe amarte amor No era mío en el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora te vayas perdón Y ahora te vayas perdón Quédate conmigo Si no supe amarte amor Si no supe amarte amor No era mío en el corazón No, quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora te vayas perdón Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás en un sol, si no estás en un sol. Sensacional, pastora, sensacional. Bueno, qué emoción, señores, qué emoción. Lo ha hecho sensacional. Esta es una canción para ganar y una interpretación fuera de serie. Mejor que nunca, pastora. Esta canción es para ganar, ya lo creo que sí, ya lo creo.